Hola, soy la maestra Enid Esther Mendes Gallardo. ¿Sabías que las personas con ceguera aprenden de diferente manera a escribir? El día de hoy tú vas a aprender a escribir de una manera diferente con el sistema Braille. Aprenderás qué es el signo generador del sistema Braille con el que podrás escribir muchas palabras. Es importante que tengas a tu alcance todos los materiales que vamos a utilizar. El sistema Braille, los niños en preescolar lo trabajan de diferente manera. El día de hoy tú lo trabajarás de una manera muy especial utilizando diferentes materiales muy novedosos y divertidos. Debemos de tener sobre la mesa un cono de huevo con seis divisiones y las bolas de unicel que serán los signos perceptibles del sistema Braille en donde tú podrás tocar con tu yema de los dedos. Vamos a ubicar en nuestro cuadratín casero las bolas de unicel que serán nuestros signos perceptibles. Con la ayuda de un adulto, recuerda que estás acompañado de alguien que te va a apoyar en estos momentos. Iniciamos. Colocamos el número uno. Ok. ¿Lo hiciste? Muy bien. Lo colocaste en la parte superior izquierda. Ahora tomamos otra bolita de unicel y la colocamos en el espacio número seis. El número seis está colocado en la parte inferior derecha. Colocamos en el espacio el número cuatro. Excelente. Está colocado en la parte superior. Derecha. Ahora colocaremos en el espacio que le corresponde al número dos. Ok. Está en la parte del medio del lado izquierdo. Ahora vamos a colocar el número cinco. Oh, lo hiciste muy bien. Está colocado el espacio en el segundo del lado derecho. Y por último, vamos a colocar en el espacio del número que le corresponde al número tres, que es la parte inferior izquierda. ¿Ves? Es magnífico lo que acabas de aprender. Ahora deberás continuar practicando en casita con la ayuda de un adulto hasta que tú lo logres hacer por ti solo. Esta cápsula está presentando el trabajo del sistema braille, en donde nos pudimos dar cuenta que utilizamos diversos materiales, pero que se puedan tocar. Y recuerda que todos podemos aprender y caminar bajo el conocimiento de las letras de una manera divertida y diferente. Agradecemos al intérprete de esta cápsula al maestro Alejandro. Soy la maestra Enidester Méndez Gallardo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.